bienvenidos bienvenidos gente a mi canal hoy vamos a racionar el suceso que pasó en el open de olimpia que chopin se fue molesto vamos a ver ese momento vamos vamos a racionar sobre lo que pasó y hace una comparativa rapidita según mi opinión no soy experto pero las cosas que veo y pienso pues a veces lo que ellos dicen pues concuerda conmigo así que vamos a verlo pero que les guste así que vamos a meterle estamos viendo el vídeo la comparativa de solo de chopin ahí se ve brutal de frente él iba ganando completamente así de lado si ves la pierna la cadera está bastante marcada pero cuando comparas con el vídeo de Derek en la cadera se formaba una v así que en esa posición yo veo a Derek ganar aquí espalda de eso lo llevaba completamente porque el Derek la espalda más grande las piernas están más cortas que chopin pero está bastante cerrado pero en posición de frente chopin 100% posición de espalda Derek ahí sacando la espalda completa si van a ir ahí pero lo que ganaba a Derek era cuando cuando veamos el vídeo próximo vas a ver que la espalda de Derek era más grande y no marcada y las piernas la parte de atrás pero esa posición chopin brutal esa también 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 esa esa posición con Derek se van ahí ahí esa posición le quedó a otro nivel esa pose también no posición pose el vacuum brutal la mejor posición este pose que el que decía es esa esa pose era imposible que lo superara de frente lo digo chopin era mejor hay Derek de frente pues se ve bastante bien pero Chopin se ve mejor pero aquí si vayas en la cadera ver la V ufff más marcada ya ahí con Chopin él ganaba esa también a otro nivel así que si ven ven venimos a ver de frente Chopin una de helado las dos poses de helado Derek está una a una pero cuando llega a la espalda me da esa mucho mejor la ampliatura la ampliatura la ampliatura de la espalda brutal esa también así que sí 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 si comparamos este de frente Chopin se lo llevaba pero cuando llegamos a la posición a las poses que eres que son de helado Derek se veía superior un poco no mucho un poco porque la parte de la pierna ver la V como se como se ve en la cadera se estaba más marcado entonces yo le doy posición de helado pose de helado a Derek pose de frente a Chopin y pose de espalda Derek y la pose abriendo la espalda completa de Derek también y cuando vemos el final de individual el de este chupán no 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 sé qué pasó que no quiso hacer la esa rutina que todo el mundo estaba haciendo es que solamente posó y ya entonces si sumamos a eso la rutina de Derek cuando posó y hizo su rutina fluida pues ahí también esos son puntos entonces si analizamos si según mi análisis que no sé muchos sabes solamente soy espectador este de frente Chopin de lado Derek de espalda Derek y si sumamos el individual de la final Derek pues son tres puntos contra uno bueno si lo vemos así pues Derek se lo ganaba pero está demasiado muy cerrado muy cerrado vamos a seguir viendo en estas comparativas se ve la diferencia bien poquita pero son los detalles como la cadera de Derek que se ve el corte más más pronunciado que el de Chopin este Chopin de frente Derek no tiene nada que buscar pero cuando llegamos de espalda llegamos de lado ahí ya se cierra vamos a seguir en esa ahí estaba mucho más más cortado en las piernas que Chopin y la espalda súper más grande eso sí le afectó un poco el tinte de la espalda no se veía mucho el de Derek como que se secó pero mira esa foto brutal estaba bien bien de hecho esas aletas de la espalda eran más pronunciadas que la de Chopin pero de frente a Chopin era otra cosa ya para allá ahí se acabó el debate Derek ganaba obligado obligado fue esa bien cerrada pero lo que jugó también para mi entender fue la la final ahí se ve el baboon le quedó brutal pero para mí Chopin se veía mejor en el baboon estaba cerrada estaba cerrada ahora vamos a ver qué fue lo que pasó ya Chopin como que estaba como que como que como que indeciso que qué es lo que va a pasar se lo van a robar se lo van a dar a Derek ya estaba mirando para allá para 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 el que iba a decir la que quien ganaba y ya estaba como que ya como que Derek iba a ganar ve ahí ganó Derek está celebrando mira la cara de Chopin estaba molesto se nota la cara como que de decepción va lo lo felicita porque su compañero pero esa felicitación se va bien rápido es que es que no es fácil o sea entrenamiento tan fuerte que 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 ha tenido y y y y y y los rumores que habían de de que por marketing que se dedican a historias eso influye mucho en la cabeza y este quizás sea eso porque se se sintió así como que como que no se lo ganó este este como si fuera legalmente pero para mí fue legal todo eso son rumores mira ya se ve como que molesto todavía ya mismo viene y y posa con la medalla y se la quita está feliz está contento la de Chopin en la cara de Chopin como que me quiero ir para el cara rápido me viene mira lo que pasa ahora ya ya posee ya me tiré la foto me voy para el cara me quita la medalla la medalla para mí no es nada yo soy campeón ok Dere felicitos muy bien el final estés bien me viene se quiere ir ya rapidito se quiere ir de una a ver si ya saluda a todo el mundo y me quiero ir Dere contento y su historia ya pensativo y Chopin donde está donde está Chopin donde está Chopin hace la posee de los bices doble bice y ya me voy adiós 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 gente para el cara ya le dijo me da falta la foto falta más fotos y el vino me voy no importa ahí le quedó feo mano porque porque su compañero también entrenamiento pero esto no es cualquier competencia esto es el tejelo limpia sabe que que eso queda feo que tiene que ser profesional tiene si perdiste ok ya para el próximo él no tiene culpa de eso pero mira la cara de Dere la cara de Dere está ahí como que frustrado como que diablo como como él se puede ir así sabe él no tiene culpa de eso tu entrenabas conmigo pero cada persona relacionada de una manera pero para entender ese tenía que quedar aguantar y y después después que se tira la foto y tu cumplir con todo y después te vas y entonces habla en las redes sociales o o quien te entreviste eso pero no no debió haberse ido así eso eso es una falta de respeto hacia tu compañero hacia al público hacia todo el mundo pero a veces uno no sabe cómo uno se siente cuando cuando eso le pasa a uno que es difícil pero este me imagino que vendrá para el próximo año más fuerte que nunca nunca el único problema es que cuando tú haces eso una conveniencia grande hace hacer que armar la compañía le falta de respeto a la compañía sé que va a volver a cualificar para la Olimpia porque fácilmente va a la conveniencia de Dubai y en Dubai gana y ya pero puede pasar que ok estás aquí en la Olimpia pero no vas a no no vas a ganar otra vez porque nos faltaste respeto tiene que venir demasiado de animal para que no haya duda y eso es difícil así que espero que les haya gustado suscríbete nos vemos en los próximos videos a compartir de todo ahora mismo yo añadir otro video de mi entrenamiento de hoy de pecho bajando la panza como siempre un día a la vez siempre positivo nunca negativo never give up nunca te quite y nos vemos en el próximo video que existen tus semanas y espero que les haya gustado y nunca te quites y siempre positivo nunca negativo nos vemos no